Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal Rescate Municipal en coordinación con la Policía de Chicoloapan auxiliaron a dos personas heridas de gravedad para ser trasladadas con apoyo de la Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos del Gobierno del Estado de México. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de La Marina y Magdalena de las Salinas, ambos en la Ciudad de México. Policía de Chimalhuacán, trabajamos juntos contra la inseguridad.